Los precios de los combustibles se van al alza, esta vez con 3, 4 y 7 centavos la gasolina regular y premium y el combustible diésel respectivamente, siendo esta la única vez durante el mes que el precio de los hidrocarburos sube, casi volviendo a los precios con los que se terminó el mes pasado. Aún de esta manera, la población considera que puede seguir afectando sus bolsillos. Los afectados salimos nosotros porque gastamos más, porque entre más días más le van subiendo, porque si le suben 10 centavos, cuando le bajan unos 5, 4 centavos le bajan. Ya toca eliminar algunas cosas para, como decir, comprar la canasta básica para la casa y todo eso. Entonces, todo eso lo afecta. He estado viendo yo por televisión, por ahí, que han subido mucho y este es un castigo para el pueblo salvadoreño. Así de que, pero de todas maneras, nosotros tenemos que hacerle frente, porque si no, no trabajamos. En la canasta básica, en los recibos, en todo, a nosotros los afecta. Así de que, este es un llamado también para el gobierno de que, bueno, que trate la manera de ver si se le puede hacer una baja, a lo que es el combustible, a todo lo que es la canasta básica y lo que es el combustible. Esta nueva alza puede llevar a la población a una mayor inversión en la compra de combustibles y desestabilizar el presupuesto para el resto de sus necesidades, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de ahorro y que ayuden a economizar combustible, como programar sus viajes de manera que se evite acelerar abruptamente, mantener una velocidad constante, deshacerse de cargas innecesarias y hacer los cambios de marcha a bajas revoluciones. Gracias.